¡A la escuela mañana! Lo pienso antes de que digas. Porque aquí, el cerebro de derecha es el que es creativo. Y el de izquierda es uno de matemáticas que es creativo. De toda la escuela. Toma. El de derecha es el que está arte, música, el que le gusta mucho. Entonces, si usas la mano derecha, tienes que dar a la izquierda. ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela!